¡Hola fanáticos! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las perchas de plástico. ¡Vamos allá! En el vídeo de hoy vamos a hablar de las perchas que solemos usar en las jaulas de nuestras aves y que normalmente son de plástico porque las que vienen en las jaulas, en los kits que podemos comprar, la mayoría de las jaulas ya traen unas perchas y son de plástico. ¿Por qué son de plástico? Bueno, pues porque para los fabricantes es lo más barato, son todas iguales, aunque haya de distintos colores o más largas, más cortas, pero del mismo grosor suelen ser todas las de plástico, pues al final les será más fácil hacerlo y no siempre los fabricantes tienen ese conocimiento tan extenso sobre los animales y ya veis por qué hay muchos productos que no son aptos para nuestros animales, no solo las aves, porque siempre se busca lo que más se vende, lo más estético, lo más cómodo, pero para nosotros. Cuando buscan vender, buscan siempre la comodidad nuestra, que sea bonito para nosotros, que nos entre por los ojos, entonces no piensan tanto en lo que es el animal y más sí en la persona que lo va a comprar. Pero para eso tú te vas a informar muy bien y vas a saber todo lo que necesitas para cuidar a tus animales antes de comprarlos. Bien, vayamos a este caso en concreto. Las perchas de plástico no son buenas para nuestras aves, ¿por qué? Les pueden provocar problemas en los pies, en las patas, no transpira bien ese plástico y les puede llegar a provocar heridas, úlceras ahí en la piel de las patitas y además, como os he dicho, como siempre tienen el mismo grosor y suelen estar pensadas más para pájaros pequeñitos, como por ejemplo los canarios y demás, pero si tenemos más aves, como por ejemplo yo agapornis de distintos tamaños, incluso aunque sean canarios, aves pequeñas, ojo, aunque estén a ese tamaño, nuestras aves necesitan ejercitar sus patas, ¿vale? Si no pueden llegar a tener problemas de atrofia, de que no puedan ejercitar sus dedos y pierdan fuerza y demás. Entonces, necesitan varios grosores para que puedan abrir o cerrar más las patas y apretarlo con los dedos para que desgasten también las uñas. Entonces, ¿qué perchas deberíamos de utilizar? Perchas naturales, es decir, perchas que sean ramitas de árboles y esto no quiere decir necesariamente, aunque lo podéis hacer, que vosotros cojáis unas ramas de un árbol de la calle o de vuestro jardín y se las pongáis. Se puede hacer, siempre y cuando no tengan ningún producto que les pueda intoxicar y demás, o que sean especies de árboles que sean tóxicas para ellos, ¿vale? Os dejo en la descripción del vídeo las plantas o árboles que son aptos para los agapornis. En mi caso, yo tengo agapornis y si tenéis otro tipo de ave, pues podéis buscarlo por internet, que lo vais a encontrar muy fácil. Yo os voy a decir las dedos agapornis. Como digo, esta es una opción que lo cojáis vosotros, pero no es obligatorio que lo hagáis así. Cada vez, hoy en día ya hay un montón de tiendas, esto ha ido evolucionando, hay más información y hay tiendas que ya tienen perchas naturales para nuestras aves, ¿vale? Entonces, las podéis encontrar en cualquier tienda, podéis buscar en internet, si no las encontréis en vuestras tiendas locales, aunque prácticamente en todas ya, además de las perchas de plástico, que son las que suelen venir, como os digo, con la jaula, luego venden sueltas perchas ya naturales. Naturales no quiere decir de madera, ¿vale? Sin más, porque hay unas perchas de madera que son lisas, que yo las he tenido, y son mejores que las de plástico, pero son también todas iguales, todas lisas, entonces ya es lo que habíamos dicho, de que tienen que ejercitar y demás, y desgastar las uñas y eso, no son tan buenas, entonces por eso no son malas, pero serían mejor naturales. Aunque esto no quiere decir que no las podéis poner. A mí lo que me parece correcto es tener variedad, precisamente. Si, por ejemplo, tenéis una percha de esas, una percha lisa de madera, o dos, dependiendo de la que sea la jaula, pero luego que tengáis también otra de una rama natural que sea más gorda, otra que sea más delgada, que se divida en varias, que tenga curvas, que tengan corteza, incluso porque a las aves les gusta picotearla, sobre todo en las itáceas, pues les gusta romperla, pero también pueden desgastar el pico y desgastar las uñas, con lo cual ya no tendrían esos problemas de salud que les puede ocasionar y no haría falta que se las cortásemos ni se las limasemos nosotros. Entonces, es un beneficio doble, además de que es una parte más del enriquecimiento ambiental ya que ellos se entretienen con eso. Habrá pájaros que les guste más destruir esas ramas y otros menos. Yo tengo ramas, las he tenido que quitar porque se habían quedado ya casi como una estaca, la habían afilado como si fueran los sacapuntas y eso ya podía ser peligroso, lo podían clavar, pero lo rompieron ellos porque les gusta mucho destruir. La verdad es que cuanto más suelen romper un juguete o algo de la jaula es porque más les gusta. Entonces, ¿qué os puede parecer un fastidio tener que cambiárselas cada poco? Pues mala suerte, no tengas estas aves. Es igual que si te fastidia tener que sacar a pasear a tu perro. Pues si no quieres sacar a pasear al perro, no tengas perro porque es una necesidad que tiene. Entonces, si tienes un ave, necesitas ponerle perchas y vas a tener seguramente que cambiárselas. A lo mejor tienes suerte y no la rompen muy a menudo y solo tienes que limpiarlas un poco y ya está. Lo que sí que os puedo decir es que si, por ejemplo, tenéis perchas de plástico que están muy demonizadas, porque como os digo, no son buenas, pero todavía se les puede sacar un provecho. El único provecho que yo creo que se les puede sacar a las perchas de plástico es si, por ejemplo, tenemos una jaula transportín, estas pequeñitas, o que usemos como para separar a un pájaro que esté enfermo, que le tengamos que dar algún tipo de medicamento, por lo que sea, que lo tengamos que separar temporalmente o las demás. Está bien porque son más higiénicas en el sentido de que son más fáciles de limpiar para nosotros. La quitamos, la limpiamos bien con agua y jabón, se aclara bien, no tienen, digamos, esos huecos en los que se pueda colar cosas, que puedan criar bichos como la madera. Entonces, en ese aspecto, para una jaula hospital, por así decirlo, en un ave que no se pueda mover mucho, que esté curándose una herida o lo que sea, que esté enfermito, o para un transportín, que sea para llevar de un sitio a otro y cuando saquemos al pájaro haya que limpiarlo, va a ser más cómodo y más fácil para nosotros. En ese aspecto sí que es más cómodo para nosotros, pero también es mejor para ellos porque podemos mantenerlo en buenas condiciones. Entonces, si tenéis perchas de plástico, las podéis utilizar para eso, si no queréis tirarlas, pues para darles un uso. Pero para tenerlas habitualmente en la jaula, para vuestras aves, perchas de madera naturales, ¿vale? Ramitas de distintos grosores y tamaños, etc. Cuanta más variedad, mejor. Pues espero que os haya sido útil este vídeo, que os haya gustado. Si es así, déjame tu like, suscríbete al canal si todavía no lo estás y déjame tu comentario con lo que te ha parecido o para cualquier duda o sugerencia que tengas. ¡Un saludo, fanáticos! Muchas gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado, dale al botón de suscribirte para ayudarnos a seguir creciendo. Y también puedes, si quieres, ver este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga, dale rápido, venga. Dale, dale, dale rápido, rápido.